La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución a la que más aspirantes intentan entrar cada ciclo de admisión. Cada año, la convocatoria de la UNAM es una de las más saturadas del país a nivel superior. Tan solo en el proceso del 2022, fueron 169.465 aspirantes los que presentaron el examen. Sin embargo, debido a los lugares, solo el 9.95% logró entrar, es decir, menos del 20% de postulantes. Así que si te interesa entrar a la UNAM en 2023, este video es para ti, porque hoy en Dato Curioso te traemos las 10 carreras más saturadas de la UNAM, para que veas si la carrera que tienes en mente estudiar es una de las más saturadas. Y por cierto, en la descripción del video te dejaré un enlace a nuestra página web, donde podrás hacer un test vocacional para ver qué carrera universitaria sería la ideal para ti. Sin más que decir, comencemos. 10. Médico cirujano Así como ocurre con la mayoría de las universidades en México, médico cirujano es la carrera más demandada de la UNAM y una de las que menos aspirantes aceptan. En total, fueron 23.049 aspirantes que realizaron su examen, de los que solo se admitieron 339, es decir, solo el 1.47%. De las 13 de donde se imparte, Facultad de Medicina, FES Instacala y FES Zaragoza, la primera tuvo un corte mínimo de 111 aciertos para el ingreso, mientras que las otras fueron 105 y 107 respectivamente. Así que si quieres entrar a estudiar médico cirujano en la UNAM, es necesario que empieces a estudiar con tiempo. Te recomiendo que comiences por medir tu nivel académico para que estés listo para realizar el examen de ingreso. 9. Derecho La UNAM ofrece 7 opciones para estudiar la carrera de Derecho. FES Acatlán pide 65 aciertos, FES Aragón 71 aciertos y la Facultad de Derecho requiriendo 95 aciertos, incluyendo las modalidades a distancia y abierta. Debido a esto, dicha licenciatura concentró un gran número de aspirantes. En el concurso anterior se reunieron 14.659 y la oferta de lugares disponibles para esta carrera fue de tan solo 6.444, por lo que de cada 13 estudiantes que demandaron la carrera ingresó tan solo uno. A pesar de ser muy difícil de ser seleccionado, tienes que saber que deberás contar con un promedio de bachillerato superior al 7. 8. Psicología Para prepararte lo mejor posible, vale la pena que consideres la cantidad de aciertos necesarios para cumplir tu objetivo, pues la carrera de psicología pide 105 aciertos para poder ingresar. Sin embargo, esta carrera logró reunir a 20.456 aspirantes para alguna de sus 5 opciones durante el concurso de admisión. De estos logró el ingreso 3.878 aspirantes. Esto quiere decir que tan solo 1 de cada 5 alumnos fue aceptado en esta carrera. 7. Administración Esta carrera pertenece al Área 3 de Ciencias Sociales y pide 91 aciertos para poder ingresar. La aceptación es del 5.84% al 18.18%. Para que te hagas una idea, considera que por cada 100 concursantes, entre 6 y 18 de ellos logran ser admitidos en la modalidad escolarizada según la facultad a la cual aplicaron. Tienes que saber que el examen para cualquier carrera cuenta con 120 preguntas, las cuales se dividen en español con 18 reactivos, matemáticas con 24, 10 de física, otros 10 de química, 10 de biología, 14 de historia universal, 14 de historia de México, 10 de literatura y finalmente 10 preguntas de geografía. Así que es muy necesario que te prepares para ser un seleccionado de la UNAM. 6. Contaduría Actualmente, esta carrera se encuentra entre las carreras con más empleo en México, de modo que la seguridad laboral que ofrece la convierte también en una de las licenciaturas con mayor demanda por parte de los jóvenes en la UNAM. En el ciclo escolar 2021 y 2022, el total de aspirantes a ingresar a esta licenciatura fue de 13.599. La oferta de lugares disponibles para esta carrera fue de 2.650, por lo que de cada 5 estudiantes que demandaron esta carrera ingresó solo uno. De total de alumnos de primer ingreso, el 43% son mujeres y el 57% hombres. ¿Qué te parece? 5. Arquitectura A pesar de que la carrera de arquitectura tiene una tasa de admisión a nivel nacional del 32.5%, las cosas son muy distintas en la UNAM, donde solo 5 de cada 100 aspirantes quedan dentro. Por ejemplo, en el concurso anterior fueron admitidos 450 de 7.671 dentro de sus tres sedes. La UNAM requiere que obtengas 102 aciertos y un promedio de 8 en el bachillerato para poder ser seleccionado, por lo que se te recomienda que empieces a realizar un plan de estudios, consultes guías, hagas exámenes simuladores y dependiendo de tus resultados te enfoques en donde te cuesta más trabajo. 4. Cirujano Dentista Por lo general, las carreras de alta demanda de la UNAM son aquellas relacionadas con las ciencias de la salud, como sucede con el caso del cirujano dentista, pues en la última década esta carrera se ha puesto mucho de moda, y esto se puede confirmar con los datos estadísticos que tiene la UNAM, pues a esta licenciatura se presentaron 7.019 postulantes y solo 393 lograron quedar dentro, lo que equivale a 5 de cada 100 aspirantes. Para poder ingresar a esta carrera se requieren 90 aciertos, sin embargo, toma en cuenta que los puntajes mínimos varian cada año en función de múltiples variables, por lo que estos valores solo te servirán a modo de referencia. 3. Enfermería Lamentablemente, en México y en gran parte de América Latina, la carrera de enfermería no se encuentra entre las mejor pagadas, pues normalmente ganan un promedio de 612 dólares mensuales. Sin embargo, hay un gran interés por parte de los jóvenes en dedicarse a esta profesión, principalmente mujeres, y la razón principal es el gran campo laboral donde pueden ejercer, sin embargo, déjame decirte que para poder ingresar a esta carrera se necesitan 82 aciertos. En el último concurso de admisión, 6.509 personas presentaron su examen, pero lamentablemente de estas nada más lograron ingresar a la UNAM 448. 2. Medicina Veterinaria La carrera de medicina veterinaria, aunque no lo creas, es una de las más demandadas por los jóvenes actualmente según los registros de la UNAM, pues se requiere nada más y nada menos que 106 aciertos, pues solo cuenta con un espacio para recibir a 189 alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, en el último concurso, 6.024 aspirantes aplicaron para esta carrera, esto significa que quedó fuera más del 95%. 1. Pedagogía La única licenciatura de área 4 Humanidades y de las Artes que se encuentra entre las carreras más demandadas de la UNAM es Pedagogía, y a pesar de que es una carrera ya muy saturada en el campo laboral, en el último concurso de admisión asistieron 5.902 postulantes a presentar el examen y lograr los 82 aciertos que se requieren. De estos quedó seleccionado el 12%, es decir, únicamente 708 estudiantes. Sin duda, conocer cuáles son las carreras más demandadas te ayudará a saber qué tan complicado es el ingreso y por qué la preparación para tu examen de la UNAM es tan importante. Y dinos qué te pareció, ¿la carrera que piensas estudiar aparece aquí? Coméntanos aquí abajito que nos encantaría leerte, que tengas un excelente día y hasta la próxima.